El aplazamiento fue el magistrado tutelando derechos para darle la oportunidad al Ministerio Público de que se haga un anticipo de prueba porque está presentando un testigo haitiano de nombre Wistel Pierre. Entonces, es un testigo que estuvo preso con los imputados que agredieron a David de los Santos. Entonces, esa persona va a establecer cómo fue que agredieron los hechos el día en el cual se le quitó la vida a ese ciudadano. ¿Para cuándo fue? Viernes 13, presente mes de mayo a las 9 de la mañana. Se va a conocer tanto el anticipo de prueba como la solicitud de imposición de medidas de coerción.